Cuando estaban en vivo, personas transexuales enfrentaron en vivo al gordo de Molina tras comentarios que presuntamente hizo el conductor contra personas de esta comunidad. La mujer aseguró que el conductor del programa El Gordo y la flaca se refirió a Ángela Ponce, Miss España, como ese señor, o señora o como le quieran llamar, lo que causó el enojo de las personas transexuales. Molina se defendió y dijo que él no dijo eso, pero aceptó ofrecer disculpas y un abrazo, aunque esto último no lo quiso. Ad Choices Advertising Read Invented By The Accesso es una falta de respeto, porque si nos ven como mujeres nos tienes que respetar como mujeres. Podemos aceptar eso, soportar eso de personas en la calle, pero de personas públicas, dijo la mujer. La comunidad está muy molesta por seguirle la corriente a Lupita Jones, dijo otra persona transexual. Y es que Lupita Jones, ex Miss Universo, dijo que no está de acuerdo en que personas transexuales participen en ese certamen, pues solo se debe permitir a mujeres, refiriéndose a Ángela Ponce. El video sigue leyendo, video. 15 añera festeja con Narcobalts y se viraliza ante rumores de romance entre Pedro Damián y joven estrella. Televisa recorta telenovelas sin afectaciones en León por lluvias de esta madrugada. La pequeña Xiomara padece cáncer y necesita una operación urgente. Carlos Pela trató de ligar con una modelo transgénero y lo batearon precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.